¡Hola! ¿Quién está ahí? ¿Me escuchan? Tengo un espectador, un visitante y a ese visitante le doy la bienvenida hasta que los demás empiecen a estar live. Chicos, ¿cómo están? Todos los kionistas allá afuera que me escuchan, quiero que se hagan sentir porque no veo ni un comentario y en lo que empiezan a entrar sus comentarios, vamos a saturar la línea, ¿ok? Dice, hola Griselda, eres la primera. ¡Bienvenida! Máximo Steven Graciano, hola, hola Allison, hola Javier, a todos, bienvenidos. Estoy súper contenta de estar aquí en contacto con todos ustedes. ¿Ya vieron quién me está acompañando aquí atrás? ¡Mi periquis! A ver, ¿quién está por ahí? Hola Coco, Yurita, Yurita García, un besote, comiquísima. Ay, sí, mi personaje está muy chistoso, estoy contentísima de que les esté gustando tanto. Sí que hay algunas personas por ahí que me odian, los que me odian también, escríbanme, porque quiero defender mi personaje. Este, saludos, besos, desde Italia, ¡ay! La gente bela de Italia. A ver, saludos hermosa, desde Perú, mi país, a todos mis paisanos les mando un besote. Y a los que piensan que soy mexicana también les mando otro besote. Yo sé que siempre me toca ser de mexicana en todos mis proyectos, pero no, soy de Perú. Soy de, nací en Lima, pero soy del sur de Perú. Soy de Arequipa, soy extranjera. Me encanta tu papel en ¿Quién es quién? Ay, es que pasan tan rápido, gracias por estar aquí. A ver, dice, desde Ecuador. Me encanta tu personaje, me gusta tu personaje de Coco. Ay, gracias, gracias a todos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, súper feliz. Ya les dije que me encanta estar en contacto con ustedes. Quiero hacer esto más seguido, ya tengo Facebook mentions para podernos comunicar por ahí, así que voy a estar pendiente de todos ustedes. Déjenme todos sus comentarios. Y les decía que quería estar, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo fue trabajar de nuevo con Kimberly e Isabela, las chicas de Grachi? Ay, sí, María del Pilar, súper contenta. Yo ya había trabajado con estas niñas hace tiempo y para mí eran unas niñas y lo seguirán siendo. Pero fue muy divertido volverlas a ver, aunque solamente me tocó trabajar con Isabela en la parte de los pobres. Esta vez me tocó ser de pobre. Pues siempre es bonito cruzarse con las chicas, ¿no? Cuando estás en los pasillos y así. Así que les mando un besote. Somos las únicas que nos hemos quedado en Miami, por cierto. Los demás se fueron a México y a Estados Unidos, a Los Ángeles. Dice, los boricuas, ¿eh? Marta García es boricua. Saludo Puerto Rico. A ver, ¿quién más? Desde San Diego, Nueva York, desde Florida, Honduras. ¿Grabaste una película aquí en Honduras? Sí, hice una película allá en Honduras y me encantaría regresar. Quizás para el Fashion Week. Ya me hicieron una invitación por allá. Saludos desde Paraguay, Paraguay. Mitzi Rentería, saludos chicas bella. República Dominicana, mi gente de República Dominicana que siempre me tratan como si yo fuera de la isla. Saludos desde Colombia. Me gustan tus locuras. ¿Verdad que la coco está loca? ¿Quién piensa que la coco está loca? Ah, aunque voy a aprovechar, voy a hacer un paréntesis en este Facebook Live para defender a la pobre coco, porque a las chicas que me han estado insultando, bueno, no a mí, sino a mi personaje que dicen que es una arrastrada, ¿quién me ha estado estoqueando a un hombre que les gusta? A ver, chicas. Y chicos también. Una que está, ¿pero por qué no me ha llamado? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué no me invita a salir? Si yo, si él me había invitado antes y uno está ahí estoqueando a ver qué ha estado haciendo, esperando, a ver, ¿Coco vio la oportunidad de meterse porque el tipo había perdido la memoria? Y no la juzgo. Si yo hubiera visto que Eugenio Siller perdía la memoria también, decía, oye, pero tú decías que yo era tu novia. Mi periquis. A ver, dice, quiero saber si Coco está enamorada de Perico de verdad. Más que enamorada, yo creo que ella está encaprichada. ¿Cuántas veces me hemos confundido el amor con el capricho? ¿Cuántos de ustedes? Por eso yo no la juzgo. ¿Quién está libre de pecado que tire la primera piedra? Dice, oh, wow, cuánta gente de Ecuador. Estoy muy contenta que haya tanta gente. De Bélice, wow. Para mí Coco solo está enamorada. Yo creo que el amor va mucho más allá. No solamente es atracción física, sino que también tiene que haber una conexión. Y va de ambas partes. Ojo, cuando tú estás enamorado de alguien loquísimo, pero esa persona no quiere nada contigo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Seguir nuestro camino y buscar a otra persona que sea el ideal. Me encantas como actriz. Te admiro mucho. Saludos de México. Gracias, Isabel Estrada Moscoso. Salúdame. Ok. Gleris, vete. Saludo. Te quiero mucho, pastelito. Nachito Tigre. ¡Entraste, Nachito Tigre! Saludos desde Chicago. Lucía Enciso. Saludos desde Venezuela. Mi gente de Venezuela que extraño tanto. Ojalá me encantaría ir a Venezuela otra vez. Eres súper humilde. Nunca cambies. No, nunca voy a cambiar. Coco es muy cómica. ¿Cómo fue trabajar con el termi? Sí, miren. ¿Qué puedo decir? Alex Ruiz es un gran compañero. Como todos nos hemos pasado, le hemos pasado muy bien. Pero el hecho de que nos aguantáramos la risa durante tantas, tantas horas fue lo mejor para mí. Una cosa es, una cosa muy importante es disfrutar tu trabajo. Y el hecho de haber estado compartiéndolo con Alex fue divino. Su timing en comedia es muy bueno. Y sí, me gustaría tener compañeros tan buenos como Alex, como el Terminator. A ver, ¿cuántos de aquí quieren que Coco termine con el Terminator? Me van diciendo. Los Coconators, presentes. Coco, salúdame por favor. Ya te saludé. O eres otra persona. Saludos desde RD. Saludos desde Tampa. Saludos desde Nueva York. Voy a estar muy pronto en Nueva York. Voy a estar firmando autógrafos. Empiezo la firma de autógrafos el 9 de abril. Voy a ir a Los Ángeles por mi cumpleaños. Llegó el 6 y el 9 ya estoy firmando autógrafos. Así que espero que toda la gente de Los Ángeles esté por ahí. Saludos desde Acapulco. ¡Ay! Fui a Acapulco desde chiquita. Saludos desde Chiapas. Besotes. Mi loca preferida. Desde RD. Gracias. Saludos desde Juárez. ¡Wow! Muchísima gente que nos está viendo. La gente de México ya tiene, ya está en los capítulos más avanzados. Y muchísimas gracias por las fotos que me mandan y los comentarios porque gracias a ustedes. Ten que va la novela en cada país. A ver, ¿qué más? Salúdame por favor, Brandon. Ok, te saludé. Saludos de Milano. Milano. Tengo que decir que cuando llegué al Duomo por primera vez lloré. El Duomo de Milano. Chicos, un consejo. Si van a gastar su dinero, háganlo en viajes. No saben cómo los nutre. Viajar. Te vuelve otra persona. El lugar va a seguir siendo el mismo lugar después de que tú te vayas. Pero cuando tú te vas de ese lugar, eres otra persona completamente diferente. A ver, ¿quién más está por ahí? Gabriela Gutiérrez. Un saludito. ¡Claro! ¡Mmm! ¡Aurelia! ¡Ay! Gracias por tantas florcitas. Nunca me habían mandado tantas rositas. A ver, soy desde Nueva Jersey. Aida, Santiago. Ok. ¡Mmm! Cecibel también. Saludos. ¡Orlando! Acabo de estar en Orlando. Me fui por Navidad. Me fui con mi mamá y mis hermanas. La pasamos riquísimo en Orlando como siempre. Salúdame Cruz. Ok. ¡Mmm! Saludos desde Atlanta. Loli Muñoz. Ok. Maybe desde Nueva York. ¡Mmm! Saludos desde Perú. Gloria Castro Rojas. ¡Mmm! También desde Veracruz. A ver, ¿quién me invita a Veracruz? Por favor. Sigo esperando que voten. ¿Con quién se debería quedar Coco? ¿Con Super X o con Terminator? Por favor. Quiero saberlo. Eh... Aquí va... ¿Qué dice? ¿Qué dice? No entendí. Están pasando muy rápido, chicos. Pero qué bueno que estén aquí conmigo. Saludos desde London. ¡London! ¡Qué bueno! ¡Londra! Estampa. Eh... Dice que me encanta el personaje de Tu Mami Chula. Ok. Que a tu amiga le gusta mi personaje. Gracias. Bolivianos. También en el chat. Te quiero demasiado. Génesis Calderón. ¡Mmm! ¡Qué lindo! Suecia. Oigan. De verdad. Si están en Latinoamérica, vayan a Europa. Y los de Europa vayan a ir a darse una vueltita por Latinoamérica. Es... El... 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 El ver otras culturas les va a abrir la mente, chicos. Desde Cuba. He estado en Cuba. Besotes para allá. Coco. ¿Le tiene envidia a Dana en la novela? Yo creo que sí. Claro que sí. Yo creo que Coco... Pero es envidia de la buena, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto... Ay, sí, mira. Ese chico es lindo. Y de repente vemos que tiene novio y dices... Ay, cómo me gustaría ser ella y tener ese novio tan lindo. Eh... Con el Terminator. Obvio. ¡Ah! Todos quieren que se quede con el Terminator. Saludos desde Michoacán. Eh... ¿Qué más? Dice... No soporta Coco. Eso significa que haces un buen trabajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué linda! ¡Mmm! Alguien sincero en este chal. Con Perico, no. Con el Termi. Ajá. Con el Termi, con el Termi. ¡Wow! Bueno, entonces va a terminar con el Termi. Es que son muy compatibles. Yo... Yo creo que Coco y Termi son tan compatibles, pero ellos no se han dado cuenta. Uno... El amor es ciego. Dicen por ahí. Eh... Coco no es mala. Solo que es un poco loquita. Ajá. Claro que sí. ¿Y sabe vivir la vida? Pues sí. Claro que sí. Vida solamente hay una. ¿No creen? Eh... Saludos desde Texas. Saluda desde El Callao. ¡Muah! Eso, Coco. Desde... ¿Qué dice? Saludame, Coco lindas. Colombia, Barranquilla. Eh... Saludame, Paula Ciacera. ¡Qué lindos! Gracias. Gracias. Eh... Coco... Que le gustan los outfits de Coco. Ese es... Gracias a la Mamu que nos ha vestido así todo el tiempo. Aunque ¿saben qué? Que en Instagram encontré una... Una chica que se viste muy parecido a Coco. Y ella fue como mi inspiración un poquito para el personaje. Dice... El Termi es muy noble y Coco lo hace sufrir. ¿Ustedes creen que lo hago sufrir? Es que es... Es todo un aprendizaje en la vida. A veces uno no valora a las personas que tiene uno al lado. Y pues... Se fije en el que no debe. Ya les dije. El amor tiene que ser recíproco. Si no, no es amor. O sea, no tienen que estar en una relación con alguien que no quiere estar con ustedes. Yo creo. ¡Ah! Me acabo de acordar que alguien llamó a Coco Robona. Me dio mucha risa, pero... Pues pasa en la vida real, ¿no? Las telenovelas son reflejo de la vida. Les mando tus saludos a Eugenio. Ok. Que por cierto, tengo muchas anécdotas de las cosas que pasaron detrás de cámaras. Ya saben todos que nos fuimos de crucero. Ya ustedes vieron el periscopo que hicimos, las fotos que hemos subido. Pero lo que no saben es que cuando regresamos del crucero, aparte de que estábamos mareados, nos quedamos dormidos. Me quedé... A mí me tocó que me quedé dormida en plena escena, grabando plena escena. Si no fuera por mi compañero tan hermoso, quien adoro, Eugenio Siller, que me hizo pssst, pssst, en plena escena. Yo me dormía. Ya, me tocaba hablar y yo seguía dormida. Tengo fotos de Alex, tengo fotos comprometedoras de Eugenio también durmiendo. Después no voy a subir a mis redes sociales. Saludos desde Venezuela, deja Perico Libre. Pero díganme si no. Ok, este no es Perico, este es en verdad Leonardo. Y es un tipo que sí le gusta cumplir las cosas y hacerlas bien. Ese tipo de personas hay muy pocas, dicho sea de paso. Y de verdad me quito el sombrero porque es un tipo responsable que cuando pensó que iba a tener un hijo, pues él asumió su responsabilidad y dijo, voy a cubrir a este niño y lo voy a proteger. Pensé que estoy medio despeinada. Y lo voy a... Me encantan estos selfies porque uno se puede arreglar. Ok. Y dijo, me voy a ser responsable de este niño. ¿Y cuántos hombres deberían seguir el ejemplo, hombres y mujeres, de traer una criatura al mundo? No es cualquier cosa. Saludos a tu periquis. Ay, besotes son duras. Dice desde República Dominicana, Ciudad de México. Queremos ver la parte oscura de ustedes. Voy a subir poquito a poco algunos videos. Sí, Leonardo tiene palabras, ¿verdad? ¿Quiénes no quisieran tener...? A mí... A ver, ¿cuál prefieren? ¿A Perico o a Leonardo? Yo me quedo con Leonardo. Mil veces. Me encanta Leonardo. Me encanta... Por más que sea serio, su forma de ser es como muy sexy. Dice, ¿te vas a embarazar del termi? Todavía estamos así de lejitos, pero... ¿Quién sabe? Quizás también se me llena la panza de gusanito si le digo al termi que está bien embarazada a él. Dice, te vas... Ay, pero a ver, no siguen corriendo los comentarios. Creo que ya rompimos esta cosa. Creo que hay demasiada gente en Facebook que ya se colgó esto. A ver... ¿Cómo se hace? Voy a llamar a mis chicas de asistencia técnica porque no sé qué pasó. A ver... ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? ¡Saturamos el Facebook Live, chicos! ¡Qué maravilla! ¡Lo saturamos! ¡Gracias! Sí, ten... A ver, voy a tratar de ver las preguntas por... ¿Cómo se llama? Por mi teléfono. Que me dice dónde está mi teléfono. Pero qué lindos. Hay tantos viewers. A ver... Vamos a ver qué dicen. A ver... ¿Cómo hago para verlos estos? Desde el de ¿Quién es quién? A ver... ¿Quieren verla? Bueno, voy a aprovechar este breve paréntesis para enseñarles mi carterita. Porque... Voy a estar este fin de semana en la calle 8, en el Festival de Calle 8, en el bus de Telemundo. Voy a estar firmando autógrafos y tomándome fotos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde, ¿ok? Voy a estar creo que de 4 a 6 para bailar un poquito. Y quería que me ayudaran si quieren que lleve esta cartera. ¿Se acuerdan que saqué mi línea de carteras? Esta es la Black y tengo otra que es Black & White. Y quería que por favor me ayudaran a ver cuál es la cartera que quieren que lleve. A ver... Dice... Ahora estoy viendo en... Aquí... ¿Quieren verla? A ver... Dice... Saludos desde Paraguay. Porque es que hemos saturado tanto el Facebook, señores. Que ya... Yo no puedo leer sus preguntas aquí en la pantalla. Entonces estoy con dos celulares, ¿ok? Dice... Hay gente que le gusta más Perico porque es muy gracioso. Que aman la parejita de Termi y Coco. ¡Qué lindos! Salúdanos. Fernanda7, lo más bonito. Te mando un besote. Dice... Hola Sil, me encanta tu personaje. Ah, muy bien. Excelente tu papel aquí en México. Ya está súper adelantada la novela. Sí, sí. Siempre veo que la gente me manda muchas fotos. Coco, eres tremenda. Me saludas Stephanie Flores. Que lleve la negra. Que lleve la cartera negra. Ok, voy a llevar la negra. Va ganando la negra. También hice un... Un... Un concursito por... Por Instagram y por Facebook. Para que me ayudaran a elegir el labial que quieren que lleve a la... A la calle 8. Porque si me voy a tomar fotos con ustedes, quiero verme bonita por ustedes. Ok. Hola Isa Amaya. Saludos desde El Paso, Texas. Saludos desde República Dominicana. Seleni Quesada. Carol Briseño. Saluditos. Patricia Hernández. Me mandan muchas florcitas. Gracias. Dice... Carlos Jazz. Que sufre con nosotros en la novela. Bueno, para nosotros fue un placer hacerlo. Yo creo que quien sufrió más fue Eugenio. Porque hacer doble personaje debe haber sido súper difícil. Si nosotros ya estábamos cansados. Por cierto, estoy subiendo un Periscope en un par de semanas a mi canal de YouTube. Estoy subiendo todos los Periscopes, ¿no? Porque sé que hay gente que no los llegó a ver y después de 24 horas se borran. Así como las cositas de Snapchat que a veces subo algunos videitos a redes. Pero estoy subiendo en un par de semanas el último Periscope que hicimos desde el estudio de la novela. Y nos van a ver como unas caras. Estábamos ya a punto así de caernos rendidos. Giona Castro Rojas. Besotes. Sí, ya terminamos. Paola Núñez. Ya terminamos las grabaciones. Las terminamos como en diciembre. Y de ahí empezamos vacaciones. Y ahora estamos promocionando la novela. Y si quieren que vayamos a sus ciudades, pues avísenos por redes. A dónde quieren que vayamos. Dice, mi mamá ama a Coco. Y que sigue ganando la bolsa negra. ¡Yay! Me encanta. Saludos desde Miami. Oye, si estás en Miami, Elizabeth Rangel. Ve para la calle 8 este domingo. Vamos a estar ahí todos. Un saludo para mí a Daniela Montoya. Dice, saludos desde Tennessee. Voy a ir a Nashville muy pronto. ¡Go Titans! ¿Cómo estás? Dice Jennifer Almonte. Salúdame, Mayri Monroy, que está votando por la cartera negra. Saludos, Pati Jiménez. Saludos desde la Florida. Mucha gente. Coco, ¿cómo estoy en Snapchat? En Snapchat estoy como Silvana-alias. Debí abrir todo con un mismo nombre, pero a veces ya se agarran el nombre y ya no lo puede subir. Dice, qué buena memoria. Oye, por cierto, yo tengo muy mala memoria. Yo no sé cómo hice para aprenderme. En Grachi trabajábamos sin libreto, pero en Quién es Quién, gracias a Dios. No sé si ustedes saben que tenemos un aparatito que nos ponemos en la oreja, que se le llama el apuntador. Y por ahí te van diciendo la letra, porque tenemos tantas escenas al día que a veces ya, somos humanos. La memoria se cansa y no te acuerdas de muchas cosas. Pero a veces en exteriores, yo tengo muy mala memoria, soy súper distraída. No sé cómo hago, de verdad. Es como que dicen acción y me viene la letra a la mente. Pero no sé cómo hacemos los actores para memorizarnos tantas y tantas cosas. Es mi, dice que la cartera negra. A que vayamos a Morelia. Ay, sí, me encantaría. ¿Tienes otro proyecto en otra novela? Todavía no, recién estamos en promoción. Y creo que voy a estar en promoción hasta mediados de mayo. Creo que cerramos 28 de mayo ya promoción con todas las cosas que estoy haciendo. Y vienen un par de cositas chéveres que después les voy a ir contando. Darlene dice que mejor la negra. ¿Te cuesta no usar un verdadero acento en la novela? Sí, me cuesta. Es difícil porque hay tantos acentos mexicanos, como en todos los países, ¿no? Del norte, del sur, del centro. Y sí, se me hace un poquito difícil. Ya actuar es un poco difícil. Imagínense hacerlo en un idioma que no es el tuyo. En un, perdón, en un acento que no es el tuyo. Y me gusta respetar mucho el acento del país que estoy representando en ese momento. Me parece una falta de respeto el no hacer el acento como se debe. Y ojalá que a los mexicanos les haya gustado el trabajo que hice. ¿Por qué no fue fácil? Saludos a tu mamá, Bianca. Ok, saludos a tu mamá. La negra. Ok. Sí, voy a estar con el Terminator en Los Ángeles. Ojalá que él también esté en la firma de autógrafos. ¿Cuándo voy a Madrid? Ojalá que este año, porque el año pasado tenía que ir. Y que siga o que corte. Creo que ya me están votando, chicos. No puede ser. Que siga. Ustedes digan si quieren que siga o que me vaya. Porque creo que ya van a cerrar el Telemundo. Y con estos problemas técnicos, pues nos van a votar. De Mazatlán, Guayaquil, la cartera negra. Ah, ¿cuánto están mis carteras? Bueno, pueden entrar a ariasmoda.com si están dentro de Estados Unidos y Puerto Rico. Porque todavía no tenemos envíos al extranjero. Estuvimos viendo, nos pidieron varias carteras de República Dominicana. ¿Y saben cuánto cuesta mandarlas? 122 dólares. Es demasiado caro. No, yo tengo que cuidar el bolsillo de mi gente. No puede ser. Así que estamos buscando distribuidores. Y quieren ver ahí al periquis. Pero, 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 le voy a dar un beso. Mi periquis. Vamos a sacar a Dana un ratito de aquí. Y me voy a poner yo. Mi periquis. Bueno, en verdad, este es el que me gusta a mí. Este es el, me da, el cocón. Bueno. No se lo veían, chicas. Es que sí. ¿Quién no se va a resistir al... Espérense, mi periquis. A los encantos de este chico. Que es una suerte para nosotros trabajar con tantos chicos guapos. Saludos a Kristen de México DF. Alaska. ¡Wow! Sí, ya habían visto a mi periquis ahí atrás. La carteranera. Salúdame desde Perú. Yacire. Saludos desde Nueva York. Si te tocaría hacer el papel de villana, ¿matarías a Perico? ¡Obvio que no! Obvio que no. Si me tocara... Ya creo que es un poquito villana la Coco. Solamente que es como es comedia. No la odian tanto. Pero si no fuera tan chistosa, yo creo que ya estarían a punto de quererla matar, ¿no? Pero no, yo... He disfrutado mucho ser villanas, pero creo que me gusta hacer más reír a la gente que hacerlos sufrir. Un personaje como Coco es solo posible con un talento como el tuyo, extraordinario. ¡Ay, Luismi! Luismi, le mando un besote. Porque es uno de los escritores que estuvo a cargo de mi personaje de Coco. Así que... Gracias, Luismi, por hacer mi trabajo tan fácil y tan divertido. De verdad. Nos costó mucho el aguantarnos la risa. Muchísimas veces. Muchísimas veces. A ver. Saludos desde... ¡Ay, Guayaquil! ¿Dónde graban? Grabamos en Miami, Florida. Aunque la novela está basada en Los Ángeles. Supuestamente, este... Sí, lo logramos aquí en los estudios de Telemundo. Dice, saludos desde Los Ángeles, saludos desde República Dominicana. Deja de hacerte la embarazada en la novela. Oigan, ¿cuántas mujeres no han salido en bola, como se dice en mi país? ¿Cuántas mujeres no han salido embarazadas para que el hombre no las deje? Estoy viendo alguna... Ahí alguien está levantando la mano. Yo las he visto, las conozco. Hay mil maneras de retener un hombre, entre comillas. Y la Coco, pues, aprovechó su cuarto de hora, ¿no? Pero al final, el que se quiere ir, se va. Saludos desde Texas, Colombia. Dice, ¿cómo fue el proceso para obtener el papel de Coco? ¡Ay, qué buena pregunta! Hice un casting. En verdad, el casting fue para el personaje de... ¿Cómo se llama la secretaria de Perico? ¡Mira, somos tan fan de la novela que no nos acordamos! Bueno, Perico tiene una secretaria que el personaje lo hace Kenia en la vida real. Y hice el personaje para ese... Hice el casting para ese personaje. Pero resultó que mejor me quedaba el de Coco. Así que fueron cambiando y fueron probando hasta que quedé con Coco. Dicen que le gusta la música que ponen de fondo cuando sale mi personaje. Saludos desde Garland, Texas. Marta Martínez, hola. Dice, yo quiero probar uno de los productos que vende Coco. Bueno, no van a negar que Coco es una mujer independiente, trabajadora. Muchos de ustedes ya saben que ya no tienen ni papá ni mamá. Es una mujer que se ha criado solita. Entonces, también tienen que tomar en cuenta el entorno en el que se ha criado Coco. ¿No? Es una mujer sola que consigue lo que quiere. Y en este caso, el único que se le va, pues, es el Perico. Y está viendo la manera que no se le vaya. Cuando vienes a Venezuela, te quiero conocer. Ay, ojalá que muy pronto. Es que me... Como me encanta viajar, me encantaría. De verdad. Hay tantos mensajes, tantos mensajes. Ivonne, gracias. Los amo. Gracias por salvarme. Yo audicioné para Ivonne. Pero me quedé con Coco. Jalisco. José Joel Daniel, un besote. Jennifer del Rey, un besote también. Sorry que esté con dos teléfonos, no sé, para los que recién están entrando al chat. Se me frizó de tanta gente que entró a ver, se nos frizó aquí el del selfie stick. Así que, ¿alguna vez has utilizado los productos chinos que vende Coco? Ay, ustedes me hacen reír tanto con sus preguntas. Dice, saludos desde Honduras. ¿Cuánta gente de Honduras? Gracias, gracias. ¿Te gusta Eugenio Siller? Obvio que sí. Obvio que sí. ¿A quién no le gusta Eugenio Siller? Sí, es un príncipe. ¿Verdad que sí? ¿A ustedes les gusta? A ver, ¿a quién les gusta Eugenio Siller? Quiero que me digan, ok, ¿cuál es su favorito? Si Leonardo, o Leonardo Perico, si Rubén, si Eugenio, si el Termi. ¿Sí? Quiero ver cuál de todos los galandazos con los que me ha tocado trabajar es su favorito. Chicago. Paula, sí, acera. Bándame un beso. Besote. Mile Asensio. Di tu país. Me encanta. Di tu país. Que soy de Perú. ¿Eso es lo que quieres saber? Sí, soy de Perú, de Perú. Terequipa. ¿Estás enamorada del Termi? ¿Cocó o yo? Bueno, el Termi es un personaje ficticio, entonces supongo que la Coco. La Coco no está enamorada del Termi, pero sí le tiene mucho cariño. Y con el tiempo yo creo que ese cariño va mudando. En verdad, el amor es más que un sentimiento, una emoción que va mutando con el tiempo. Ahí se los dejo para que lo mediten un poquito y lo piensen. Pero yo creo que el amor de verdad, verdad, es el que uno le tiene a tus padres, a Dios y a los hijos. El otro tipo de amor todavía estoy pensándolo y creo que es más una emoción que va mudando y que a veces desaparece o que se va poniendo más fuerte. Y ya es una cosa un poquito más elaborada. Puerto Rico, un abrazo que los hago reír. Me encanta Puerto Rico, siempre están tan felices en la isla. Jennifer, Jennifer Ramírez, yo trabajé con ella en The Swickies, en la película que hice en Honduras. A mí me gustan todos, pero Perico es su favorito. Arelis, eres una mujer muy sabia, respondiste correctamente. A mí me gustan todos. Dice suerte, reina, gracias. Saludos desde Aguascalientes, wow. Saludos de República Dominicana, saludos desde Arizona. Estoy viendo que mucha de mi gente de República Dominicana está ahí apoyando. ¡Wow! Me encanta. Y voy a regresar, iba a regresar para mi cumpleaños, pero ya cambié de planes. Ya no voy a poder ir para mi cumpleaños porque lo voy a pasar en Los Ángeles. Como dije, ahí estamos empezando la firma de autógrafos. Pero muy pronto voy a regresar. Me encanta la playa, me encanta. Ay no, Dios mío, es un paraíso. ¿Cómo hiciste para convertirte en una actriz internacional? Primero, tuve que dejar mi país. Hice tres telenovelas allá y ya cuando, yo creo que si uno quiere ser el mejor en tu carrera, tienes que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Y sacrificé el dejar mi país en busca de mejores oportunidades y gracias a Dios aquí las encontré en este país que otra vez, que es mi segunda casa, mi segundo hogar. Y pues estoy muy agradecida con Telemundo porque siempre me han dado personajes que me han hecho, pero recontra internacional. Canadá, besote. A ver, saludos para Eliani Brito. Eliani, qué inteligente que son los que ponen. Saludos para fulanito de tal. Entonces ya uno lo lee y no tiene que estar viendo el nombre. Se pasa tan rápido. Boston, Tijuana, gracias. Gloria Castro. Creo que ya te mandé saludos, Gloria. ¿Quién es que te mande tres saludos? Saludos, eres única. Deja en paz a Perico. Vamos a ver en Madrid. Bueno, la Coco tiene que aprender. Ya dije, es todo un aprendizaje. Uno aprende a amar, ¿no? Y a respetar también. Vuelve pronto a mi país. Ya, ahora sí ya me tengo que ir de Telemundo. Ahora sí ya me votan, señores. ¿O me puedo cagar un cinco minutitos? Ok. Si quieren que me quede cinco minutitos más, pónganlo ahí. Porque es que me quieren votar. Y es que yo hablo mucho. Ya les había dicho a mis chicas. Por si acaso no me den el selfie stick, ni me den la cuenta de Telemundo, de quién es quién. Porque voy a hablar por horas. Y ya vamos. Gracias. Ok. Vamos por 30 minutos y me están regalando cinco minutitos más. Así que voy a terminar de leer sus mensajes. Guanajuato. Catalín Quevedo. Hola. María Gabriela. A ver, ahora ya empezaron a ponerme el saludito como es el nombre. Woodland, California. Saludos. Bueno, les quiero repetir. Mañana voy a estar en acceso total en la mañana, a las 10 de la mañana, a los que tienen Telemundo 51 aquí en la Florida. A los que están aquí en Miami, vengan, por favor, a la fiesta de la calle 8. Vamos a estar en el carnaval tomando unas fotos con ustedes, comiendo rico y bailando toda la tarde. ¿Cuántos minutos tenemos? Tenemos cuatro minutos, señores. Cuatro minutos. Ven, están pidiendo más minutitos. Gretel Mendoza. Besote. Montsemen de México. Hola desde Brasil. Edgar Reyes. Ay, gracias. Ojalá que algún día me vaya. Ilsy Torres, gracias, que está pidiendo que me quede aquí. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Silvana Arias. Instagram estoy en Twitter como Silvana Arias. Estoy aquí en Facebook como Silvana Arias Oficial con doble F. Igual, ustedes van a ver la palomita al lado, que significa que estamos verificados en las cuentas oficiales. Estoy en Snapchat otra vez, como Silvana guión bajo Arias. Y cuál me falta. Y en YouTube. Estoy subiendo muchos videos a YouTube, así que ya me pueden seguir. Es youtube.com diagonal Silvana Arias Oficial con doble F otra vez, así como en inglés. Estoy respondiendo todas sus preguntas. El último lunes de cada mes hago un video con todas las preguntas que me han hecho durante el mes. Así que este mes de marzo todavía están a tiempo de mandarme sus preguntitas por cualquiera de mis redes sociales. Simplemente usen el hashtag AskSilvana o simplemente hagan sus preguntas. Ya, yo igual los leo, igual los leo. Que te guste la personalidad de la Coco. Unos minutos más, Moisés Rodríguez. Gracias. Que si tengo pareja en la vida real. Ahorita estoy soltera y estoy tomando nota de los que quieran ofrecerse como postulantes. Si quieren, me mandan su foto por redes sociales. Yo estoy feliz. Voy a tener ahí escoger, para escoger, para escoger. Honduras. ¿Cuándo regreso a Perú? Ojalá que sea para el Día de la Madre y para darle la sorpresa a mi mamá. Si no, la voy a tener que traer aquí a Miami para que la pase con sus otras hijas también. La licenciada Alma Patricia. Yo también los quiero mucho. Maricruz. Jorge Grullón. Jennifer del Rey. Y ya, me despido. ¿Cómo le vas a poner al bebé de perico? Ay, Dios mío, qué preguntas. Le pondría, ¿cómo? No sé. Ustedes díganme, ¿cómo le pondrían? Oigan, ¿cómo quieren los fans, los que quieren que me quede con el Terminator? Sigo esperando. ¿Cómo quieren que? Porque el Termi quiere que les ponga los térmicos. Que me parece horrible. Y yo digo que sean los Coconators. Así que díganme cómo quieren que los llamen. Porque ya con Dana y con Eugenio elegimos que eran los Quienistas. Los que siguen Quien es Quien. Faltan los que siguen al Termi y a la Cocón. Yo tengo un hermano que le encantaría tenerte de cuñada. Tengo un hermano. Ah, me encantaría tenerte de cuñada. Ah, ya. Ok. Saludos desde Puerto Rico. Yolani Paz. También un besote. Saludos a Lani de Puerto Rico. El bebé se llamaría Gasparín. Loli Muñoz, qué buena actriz eres. Giselle dice que sería el periquito. Ana María Periquito. Ok. El bebito se llamaría el periquito. Les mando un besote. Gracias por estar en este Periscope. Ojalá. ¡Qué Periscope! Este Facebook Live. Me estoy muy distraída. Qué horror. Les mando un besote. Ahí Dana les mando otro beso. Aquí Eugenio y Kimberly. Y yo. Ojalá que se hayan divertido un ratito conmigo. Síganme en mis redes. Y nada. Los veo a los que están en Miami este fin de semana en la calle 8 a las 4 de la tarde en el bus de Telemundo. ¿Ok? Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?